¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! Nunca vi eso. Eso está interesante. Por favor, señorita Abby, si puede ser, hágalo. Claro, como están fáciles los nojotomes. Cualquiera puede hacerlo ahora. Sí, sí, sí. Bueno, y otro comentario que nos deja Miri González dice uno tome tipo detectives, enfocado en misterios y la prota tendría una libreta para escribir las pistas y los personajes secundarios tendrían sus secretos y profundidad en sus pasados. Además, habría partes donde se viera el POV. El punto de vista. Ah, punto de vista de otro personaje, como la historia que cuenta Debra. ¡Oh! Eso me gusta, eso me gusta. Eso está bueno. Hacía mucho tiempo que no veíamos algo así, eso estaría muy bueno. De hecho, se vio mucho en el Daria y sobre todo en el secreto de Henry, porque veíamos el punto de vista tanto de Laila como de Henry. Claro, y en Corazón de Melón solamente pasó con Debra. ¡Wow! Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, y esos son todos los comentarios en Twitter. Señor Freak, ¿tiene ahí su Instagram? Sí, así es. Entonces, tenemos también respuestas en el Instagram de Café de Melón. En primer lugar, tenemos a nuestra querida Yuki Aizaka, una excelente dibujante que ha hecho varios dibujos de Second Class, que dice, tengo varias ideas. Una de ellas sería uno ambientado en la era Edo y con protagonistas ninjas y kunoichis, donde metería también mitología japonesa como son los yokais. Esta idea la usé para un proyecto final que nunca avanzó en nada, pero la idea vino principalmente por Inuyasha. Muy buena referencia, sí. ¡Uy! Pero por favor que lo siga, si se puede. Sí. Aunque también soy fan de los herojes, así que no me importaría añadir cierto contenido así, o un rollo DLC para añadir el contenido sensible. Para los que no conozcan el término Eroge, es como... También podría ser una novela visual, pero un poco más para público adulto. Sí. Emma 18, ya está. Y luego tenemos a Yang AFTV que dice, un otome histórico que trate sobre la emperatriz mexicana Carlota, que tuviera varias rutas y varios finales buenos, malos e intermedios. Me agrada. Me agrada mucho que se utilice un aspecto tan complicado que es una historia de un país como México y que se utilice un personaje de la historia para poder ejemplificar ese tipo de romances en un juego. Creo que sería algo muy interesante y aparte te daría oportunidad de poder conocer parte de la historia del país. Eso está muy bueno, es entrar en una historia antigua para poder tener un poco de conocimientos para aquellos que capaz que no saben de qué trata y esto te explicaría un poco su historia. Esto me gusta, es muy interesante. Sí. Sabes que yo quería creer también un otome hace varios años, creo que hace dos años, pero al final no pude porque era mucha inversión en la cual lo contaba en ese momento y ya... La idea, aunque no he dicho yo que la descartaría, actualmente como que no tengo intención de hacerla, pero quién sabe si más adelante pasa, porque es básicamente un otome que estaba como enfocado de una especie de AU, un universo alternativo de Fénix, la serie de Minecraft que mucha gente conoce. Sí, te acuerdas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Que la idea es que la protagonista que era como... Era Mordina, la protagonista que entraba a un instituto en una especie de ciudad estadounidense, pero que vivía con cultura japonesa y cultura americana a la vez, era una mezcla híbrida entre cultura japonesa y americana. ¿A quién me recuerdo? Sí. Iba a un instituto que al parecer también tenía como unas costumbres extrañas, ya que cada uno de los alumnos tenía que formar parte de una especie de casa, por así decirlo, simple Harry Potter, que representaba los reinos del juego de Fénix. Entonces tenía que elegir si querían ser del reino Aqua, del reino Ignis, del reino Aero, del reino Terra, y en cada uno de los reinos había un interés amoroso que íbamos a ser yo, Auto, Rex, o de X Omega. Me reacuerdo de eso, sí, es verdad. Y tenían también una amiga, dependiendo de cada ruta, entre ellas estaba la misma Abby, la que ya hablamos hoy, también una amiga nuestra llamada Katherine y una amiga nuestra llamada Sakura. y entonces también estaba un personaje que sería como el que ayuda a la protagonista en la historia, que era como la persona que iba a estar ayudándolos, que era como una persona mayor, por así decirlo, que se encargaría de estar ahí para la protagonista, que es el caso de Mordina, para poder darle ciertos consejos, como básicamente diría su rol. Como inicios, sería como el tipo de tutorial. Como tutorial, pero un tutorial andante durante todo el juego, porque siempre iba a estar ahí presente, que iban a ser Rhea, que iba a ser la de Reinoaer, claramente, Praxis, Congrio y Diter, Diteridad. Obviamente todos estaban al tanto, todos estaban al tanto de que lo iba a hacer, pero al final no lo hice. Ay, Dios, se te fue la inspiración. No, no era que se me fue la inspiración, sino que tenía que pagarle a Abby por sus dibujos, que ahí aún los tengo, pero al final no se hicieron para nada y no estaba económicamente estable en ese momento para poder seguir haciéndolo. Pero bueno, quizás más adelante cuando estén mucho mejor económicamente. Eso te iba a decir, igual no está descartada todavía. O sea, puedes seguir. Exacto, podría seguir porque es una historia que me gustaría hacer, pero bueno, por ahora no. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Apóchenlo fuertemente en Twitch, donenle todo lo que sea para poder que se cumpla este proyecto. Corazones, vamos, ustedes por favor. ¿Te imaginas que reciba tanto apoyo en Twitch que de repente me da para poder hacerlo? Sería un interesante goal, la verdad, sería un interesante goal. Ah, y por cierto, también de hecho Aoku iba a estar, pero iba a hacer una ruta DLC que quería poner adicional, que iba a ser el interés amoroso LGBT de la prota. Porque yo iba a crear una especie de reino secreto y ahí iba a ver cómo le iba a meter que de repente apareciera y entonces la protagonista como diga, bueno, me voy con ella y al final se enamora de ella y el mejor amigo pasa a ser otro chico y así. Estaba bien, tenía muchas ideas, pero bueno, para otro momento. Bueno, si está todavía la idea de nacerse, no cuentes spoilers. Sí, 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 sí. Bueno, no hay un spoiler porque el DLC se va a dejar claro eso, pero bueno, X para otro día. Vámonos entonces con el tema que nos acata el día de hoy, que nos reúne el día de hoy, que tengo ya muchas ganas. Hablemos de los mangas. Esto, esta hermosa historia de una vida alternativa de Corazón de Melón. Buena vida alternativa, sino una historia alternativa a la que todos conocemos en el juego. Así es. Estos cinco tomos fueron creados en principio, por supuesto, por Chinomiko, que es la creadora original de Corazón de Melón en general, pero que aparte fue ilustrado por las Shiannu, las cuales son ilustradoras muy talentosas. Ellas fueron también las creadoras de juegos y mangas como son Champring, que a mí en lo personal me encanta Champring y mis diez a todo su trabajo. Al iba que dijiste, Champring tiene su juego y tiene demasiadas rutas, creo que más de diez. Sí, tiene como diez y son o chicos o chicas, no importa cuál, no importa cualquiera puedes elegir cualquiera. Pero a mí, yo destaco más que todo el manga, porque me gusta mucho el manga, porque es como un cambio de roles, es decir, porque la protagonista Zoe, hablando un poquito rápido del Champring para que se identificen con la Shiannu, la protagonista Zoe conoce a una princesa que al parecer son exactamente iguales y esta princesa quiere poder tener vacaciones en su vida y ella aprovecha y toma el rol de ella. Más que todo para poder, no solo para ayudarla, sino porque esta chica, esta princesa le ofrece dinero para poder ayudar a su madre, lo cual hace que ella vaya entonces a este instituto de gente de élite para que pueda ayudar a costear los, lo que tenga que costear a su madre, no me acuerdo muy bien, pero ella tiene que vivir la vida de la princesa. Se va a dar cuenta que su vida va a ser un poco complicada en el instituto. Sí, pero está muy bueno, lo recomiendo, si no lo han leído vayan a verlo. Yo todavía lo pude. Aunque estén en internet los mangas, vale la pena, deberías compártelos. Sí, igual, quiero recordar que Planet Sucre en mi cumpleaños me regaló el primer tomo, así que eso sí lo pude leer. Ah, bien. Y bueno, una tercera persona también estuvo involucrada en la creación del manga que fue Migoto Senchu, que fue la guionista de este manga de la historia general El tomo empezó a ser publicado el 8 de noviembre del 2012 contando con 5 tomos como ya habíamos dicho y terminó de publicarse el 4 de diciembre del 2014, o sea, dos años estuvo para poder completarse la historia. Y estuvo interesante este lapso de tiempo porque se nota como en los mangas está como puesta en escena en diferentes épocas del juego, como se nota en qué episodio fue que se lanzó cada tomo del manga porque hay como referencias a diferentes episodios. Claro, también porque si damos los cálculos en 2012 fue que se creó el juego, o sea, a los pocos meses que se creó sacaron el primer tomo y ahí nos damos cuenta bueno, los tres protagonistas, los chicos quienes están hasta que salga el segundo tomo. Correcto. Bueno, aparte de los mangas tienen el mismo sistema del juego que es por elección, sí, muy bien, aunque estamos hablando de un manga, una lectura, también te dan la opción de poder elegir diferentes alternativas en cuanto a la historia, es decir, que puedes hacer que la protagonista, Lindarcy, pues, tome una u otra elección. Igual que pasa en los mangas de Champrin, porque al parecer tomaron también esta inspiración ahí. Y bueno, también por último es importante decir que gracias a la editorial Fandogamia fue que pudimos tener la versión en español el de los mangas, ya que solo había salido para el público americano y para el público francés. Gracias al traductor Daniel Gómez Rodríguez que se encargó de perfecta traducción del manga. Es verdad, realmente me pareció muy acertado y no vi ningún error. Bien al español. Así es. Bueno, hablemos un poco sobre el manga en general, directamente sobre su trama, sobre sus cosas. En principio sabemos que la historia se centra en Lynn Darcy que es la protagonista en la que nosotros mundanamente conocemos como Sucret y vive sus típicas vidas en el instituto. Igual ya vemos que ya pasó un tiempito ya que bueno, como vemos en el juego ella apenas inicia no conoce a nadie pero acá en el manga ya conoce a algunos chicos. Bueno, a todos lo que vendría a ser del episodio 1 hasta el 5 antes de que aparezcan los gemelos. Exactamente. Hay que recordar lo que vienen siendo los mangas suceden en un mundo alternativo o en un multiverso ya que lo que pasa en la historia de los mangas no pasa en el juego. Son dos historias completamente distintas que utilizan los mismos personajes pero que no tienen relación ninguna de las dos historias. Y acá el chico protagonista de estos 5 tomos va a ser su mejor amigo amigo de la infancia que tuvo un tiempo bastante largo sin verse que es Víctor. Así es. Pasando a hablar directamente de Lin y Víctor que son los principales protagonistas de la historia sabemos que Lin es una chica que al parecer se mudó con su tía hace muy poco ya que sus padres decidieron dejarla a su cuidado ya que ellos querían dar una vuelta por el mundo y todo lo demás dejándola a ella siguiendo sus estudios. Lo cual es interesante porque en el juego sí conocemos a los padres de Sucred y se nota que Sucred vive con ellos pero Lin no. Lin vive con su tía la cual ya sabemos que es la querida hada Agatha que en este manga por supuesto tiene una actitud más normal más parental. Eso es verdad y además ahí en el manga lo vemos con una vestimenta habitual no el disfraz ese de hada que siempre la solemos ver en el juego. Y bueno Víctor es un caso especial en el manga ¿Por qué es un caso especial? Bueno es un personaje el cual no sale en el juego principal ya que es un personaje exclusivo del manga que surge como el mejor amigo de la infancia de Lin Darcy donde cuentan la historia como ellos se conocieron y tienen una trama bastante profunda sobre su historia que ya más adelante vamos a hablar sobre ella y la idea realmente de las historias del manga es que Lin quede con Víctor ya que es el principal interés amoroso de Lin en la historia y bueno como ya estaba mencionando Aqua también claramente tenemos a nuestros queridos personajes que ya conocemos del juego pero ciertos personajes destacaban más que otros y uno de los personajes que también destacaron muchísimo más en comparación a otros fue Peggy algunos decían que estamos locos pero no gracias a Peggy se resolvieron tantas cosas así es de hecho Peggy que nosotros la vemos en el juego como un personaje muy poco habitual bastante secundario y que realmente no tiene mucha importancia en la historia en el manga es podría decir si el personaje secundario más importante es esencial en en toda en toda la trama de lo que pasa aparte también destacan personajes como Vake que en muchas ocasiones también ayuda a la protagonista ya que al parecer tiene una amistad con Víctor y por supuesto los personajes ligables es decir Cassie, Nathaniel y Lisandro como también Kenting y Armin tienen una importancia en diferentes partes de la historia pero digamos que no tanta porque se ve que decidieron darle más protagonismo a lo que vendría a ser a otros personajes más que a los a los los objetivos que teníamos en estas rutas del juego de corazón de melón bueno para hablando de cosas de interés antes de adentrarnos en la historia del manga sabemos como ya dijimos lo del sistema de elección que está bastante bien que respeta la esencia del juego de que nos deja ir por diferentes rutas y al final del manga siempre nos deja llegar a una imagen así como el juego tal cual bueno acá obviamente que vamos a poder ver todas las otras ilustraciones que no llegamos a elegir pero que están muy interesantes todas pero está bastante bueno porque al final te sale como una tabla en la que tú tienes que sumar diferentes puntos para ver cuál imagen fue la que según tus elecciones llegaste a desbloquear canónicamente en tus propias elecciones entonces es como si tú siguieras una ruta del juego aparte también hay opciones que dependiendo de las cosas que tú hayas elegido en el primer tomo del manga o el final que hayas recibido en el primer tomo del manga también influencia bastante en las elecciones del segundo el tercero el cuarto lo cual está muy bien hecho y la verdad me parece bastante complicado de hacer te hace meterte más en la historia en la en el azar en las decisiones es como si jugaras el rol básicamente tal cual yo veo veo eso digo no esto lo hicieron tal cual para el musumusu digo es que ahora ya veo cualquier cosa me recuerda al musumusu si si es normal cuando te entras en el mundo de rock bueno también destaco mucho es el diseño de los personajes me encanta muchísimo como ilustran las xianos a los personajes muchísimo además no 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 es que me encantan las actitudes de cast deslizando tiene la esencia de ellos veo muy bien y es la esencia de todos los chicos me encanta si muy bien y déjame decirte que a victor lo hacen un papucho de verdad que creo que si no hubiera sido dibujado por la xianos no hubiera quedado igual la verdad es que está guapísimo el victor además bueno como ya por ahí algunas cosas que bueno no no sé si lo comentamos pero en cada tomo al final tienen un código donde se puede desbloquear primero desbloquear el personaje victor que se puede encontrar entre tus chicos donde está el juego o sea vas a ver como es el estilo de victor como lo dibujaron los de chambrin y la otra del estilo chinomico es muy distinto y en ambas se ve muy papucho lo cierto yo estoy enamorada de ese señor aunque veo que bueno si lo desbloqueas para ver el juego no te dice una descripción breve del personaje sino personaje desbloqueado del tomo nada más es una lástima la verdad creo que si hubiera estado victor yo me voy por su ruta lo siento pero es que victor es que victor es que victor es que tenía que haber cambiado toda la historia también si aparte también este código dependiendo de los mangas que hayas comprado te desbloquea bueno te desbloqueaba porque ya la opción no está habilitada te desbloqueaba trajes especiales te daba puntos de acción y el último manga el manga número 5 te regalaba un poste el cual se me rompió yo por ser se lo tengo ahí lo doble lo saqué porque ya digo no se va a romper no vamos a cuidarlo con mucho amor a mi si se me rompió bueno igual tenés la mini poster que sería la foto grupal de los chicos si al menos en el manga sigue la imagen pero bueno en fin pues entonces pasemos ya a hablar de la historia de los mangas te parece vámonos nomás tenemos el tomo número 1 el cual se llama el SM MS misterioso aquí ya empezamos a conocer oficialmente a nuestra protagonista la cual se presenta como una chica muy curiosa para variar pero también un poco más como decirlo malcriada podría ser si es así aunque también digamos que por lo que veo tiene la esencia de ser distraída si muy distraída se distrae mucho en toda la historia ahora que lo pienso gracias a esa distracción es cuando se topa con su amigo Víctor aunque al principio no lo reconoce ya que era bastante tiempo que habían pasado muchísimos años pero el que lo reconoce bien es él de cara nos presentan al nuevo personaje el cual apenas lo vemos ya la mayoría nos enamoramos y se nota que le tiene mucho cariño porque ya va y se le lanza los brazos como haríamos cualquiera de nosotros a quien vamos en un momento sellar perdóname pero es que me encanta este personaje pero bueno lo que nos interesa como tal de este reencuentro es que el propio Víctor le felicita a Lynn por su cumpleaños entonces ya no dejan entender que resulta que ella está de cumpleaños y entonces también le da la idea de que podría celebrar su cumpleaños con sus amigos del Chita Moris lo cual a ella empieza a preocuparle porque ella va a hablarle a todas las personas del instituto y al parecer nadie recuerda su cumpleaños o ni siquiera parece estar interesado en su cumpleaños o sino que tiene oh ay lo siento tengo unos planes el día de mañana no voy a poder ir y entonces ella quiere planear su fiesta de cumpleaños pero el problema es que de una de cara a su tía le dice que no porque al parecer tiene trabajo mañana la casa es muy pequeña le ha dado muchas excusas obviamente que bueno trata de empezar a encontrar Consuelo entre todos sus amigos del instituto tanto con Rosalía y hasta que se encuentra con también nuestros tres protagonistas del juego del primer tomo Tisandro Castiel y Natalie cada uno de los tres tiene un momento bastante interesante empezando con el de Nathaniel el cual al parecer Lin quiere directamente ir a decirle a Nathaniel sobre su cumpleaños porque está por todo el instituto diciéndole este es mi cumpleaños este es mi cumpleaños y bueno quiere ir precisamente con Nathaniel y le comenta la situación y todo lo demás pero al parecer él está como muy distraído buscando cosas pero lo que sabemos después es que simplemente estaba tratando de evitar hablar del tema porque nuestra querida rival Amber llega a la sala de delegados con la debida intención de al parecer arruinarnos algo aún no sabemos que es ese algo pero estaba empeñada en hacerlo lo cual hace que Nathaniel nos saque de la sala de delegados corriendo para evitar escucharlo así es y bueno en ese momento cuando se disponía a escapar alejar de Lin de Amber en ese momento aparece alguien donde le cierra la boca de un beso hermoso momento yo para tengo dudas fue él o fue él sí fue Víctor fue Víctor Víctor aparece y para evitar que Lin escuchara a Amber va y le planta un beso a Amber por favor mira si eso no es amor que se sacrificó sí pero esto de besar a Amber como para callarlas está volviendo tradición o sea primero Kenting luego Armin y ahora Víctor es que yo al principio pensé eso capaz que bueno empezaron a agregarlo entonces como que mandaron a Kenting como ya sabemos lo que pasó ahí en el instituto todo eso bueno lo hicieron también acá en el tomo sí como que fue referencia a eso sí también lo confundí más por el tema del peinado se me hacían muy iguales no pero dejan en claro que es Víctor porque incluso en una parte del manga cuentan de que en el tomo número 1 todavía se encuentran en la parte de la historia donde Kent sigue siendo Kent sí eso es verdad claro en el momento que se habían encontrado ella empieza a describir a cada uno de los chicos y sobre le describió un poco de Kent todo eso aunque bueno ahí vemos que él no está porque se fue a la escuela militar ahí ya vemos un poco en qué momento es que está situada la historia luego tenemos un momento en el que Lynn decide pasar un poco de tiempo sola y decide irse al sótano donde al parecer no está sola sino que está con Lisandro ay hermoso momento fue muy romántico quien al parecer le estaba escribiendo una canción por el cumpleaños y se la canta a menos alguien se acordó después bueno de que había empezado a cantar aparece nuestra hermosa chica Rosalia con su novio sí que al parecer estaban con la intención de buscarlos a ellos y ahí es cuando el Lynn como tal explota por el hecho de que se siente triste porque su cumpleaños nadie se acordó que quiere hacer una fiesta que su tía no la deja que es un egoísta y como que nadie se había acordado y en ese momento yo sentí que Rosalia estaba a punto de decirle todo como en el momento que Lynn dice no estoy sola no ella se acuerda de mí y ahí Rosalia estaba a punto de decir que no estaba sola que y Lisandro la frena y ahí tenemos un hermoso momento con Lisandro y que nos termina cantando el feliz cumpleaños y bueno según la opción que elijan nos dan a decir bueno lo tomamos muy bien gracias o lo tomamos mal y nos vamos tristes o nos quedamos escuchando un ratito más su canción como ya hemos hablado con Nathan y Lisandro por supuesto que Castiel sale que al parecer esta es más como un golpe de realidad que le da el propio Castiel a Lynn diciendo que dejará la tontería y todo lo demás y que realmente celebrar su cumpleaños solo no es tan malo porque al parecer él también está familiarizado con el sentimiento por el tema de que sus padres también se la pasan viajando mucho hay una parte en la que me puso un poco mal porque pensé que Castiel la iba a mandar pero a la miércoles porque le dicen no yo no soy como tú yo yo puedo voy a festejar mi cumpleaños no voy a ser una amargada ay Dios como le está diciendo todo eso a Castiel pero lo termina bien diciendo y vos vas a venir aunque en ese momento bueno ya para terminarla él ve la hora como diciendo oh llegó tarde una reunión importante y tratando de dejarla sola a ella bueno más adelante nos dejan entender que al parecer hay un chico misterioso que está tratando de reunir a los chicos principales a Castiel a Natalia Elizondo para algo de hecho ni siquiera nos dicen para qué aunque podemos intuirlo ya que están como muy misteriosos con el tema de reunirse para un plan secreto y justamente después de eso por casualidades desde la vida Liga empieza a recibir unos mensajes de texto bastante extraños una confesión de amor así es y entonces nuestra querida protagonista se ve obligada entre comillas a poder ver quién es el que le pudo haber mandado ese tipo de mensaje y entonces empieza a investigar a cada uno de sus tres posibles intereses amorosos que son casi en la familia de Lisandro ajá tal cual aunque bueno digamos no es solamente un mensajito de estoy enamorado de vos sino que este mensaje le va guiando mandando pistas para ver dónde puede ser quién es esa persona que se le confesó por mensaje más que todo es una treta para hacer que ella deje de planear su propio cumpleaños por lo que vemos en el mensaje la manda a que se compre ropa así que bueno ella va para la tienda de ropas donde trabaja eh y ley claro y entonces la encontramos ahí bueno para que se ponga un lindo vestido por la ocasión de su fiesta de cumpleaños y descubrimos que ante bueno esta la empujamos a un cambiador donde nos encontramos a Lisandro eh sin la parte la parte de arriba exacto en cuero en cuero hermoso momento todo es muy bueno si aquí vamos a engañar bueno tienen un momento hermoso ahí con Lisandro donde se empieza a probar ropa todo eso hasta que encuentran un vestido ideal para la ocasión de esa noche que de hecho es el mismo vestido que utiliza en el capítulo 5 digamos que si hay bastante ropa por lo que veo también en la en la portada vemos una musculosa violeta que esta musculosa está en la tienda también si y hay bastantes ropas también así que están en la tienda que están inspirados acá ilustrados en el tomo hacen bastantes referencias a cosas del juego bueno total que luego de haber pasado el momento con Lisandro con Lake y con Rosalia Lynn descarta por completo a Lisandro y decide ver si por casualidad Nathaniel es el que le haya mandado este tipo de mensajes claro porque en ese momento que está con Lisandro recibe el mensaje de que es hora de hacer un poco de deporte entonces bueno se da cuenta que no es Lisandro y entonces mientras aún sigue con la idea de crear su propia fiesta de cumpleaños termina llegando a un gimnasio sobre todo porque vio salir del gimnasio a una persona misteriosa la cual sospecha de que se trata de Victor así que entra para ver quien está ahí y se encuentra con Kim que al parecer está en el gimnasio que en mi opinión es el mismo de Corazón de Melón en la universidad creo que sí porque tiene también el ring enfrente tiene los sacos de boxeo otras cosas y justamente está Kim ahí así que se entiende que este es el gimnasio del cual Kim luego terminó siendo la dueña que referencia por favor como me contieron bien como en Corazón de Melón en la universidad ojo esto nos deja entender que ya lo tenían planeado desde un principio desde el instituto ya decían que Kim iba a tener mucha relación con el tema del gimnasio y lo de Nataline ahí perdón me adelanté tranquila como ya dice Aqua aquí también nos encontramos con Nathaniel pero es gracioso porque también hay una referencia al juego que es que dicen que Nathaniel en este gimnasio practica boxeo entonces dejan de entender que Nathaniel siempre ha practicado boxeo desde el instituto no solo desde la universidad que creo que en la universidad también dicen que en la universidad se practica boxeo donde suele ir a menudo que está ahí con Kim y bueno también lo encontramos en Cuero para variar porque ya sabemos como él practica porque ya lo hemos visto en la universidad el instituto al parecer hacía lo mismo se quitaba la camisa se ponía un casco y entonces empezaba a golpear con Trincan ah bueno digamos ahora que me perfecté de algo si la historia está más o menos entre los que serían los episodios 1 y 5 se supone que en ese momento teníamos que verle unas cicatrices los moretones en la espalda pero acá no lo vemos no acá al parecer bueno también acuérdate que el universo de Corazón de Melón en el manga no tiene nada que ver con el otro así que puede que este universo realmente ni siquiera hubiera sufrido no pasaba nada exactamente y de hecho no dan ni siquiera indicios de que haya problemas con los padres así que no creo bueno total que Lin y Nathaniel tienen una pelea de práctica y entonces vemos a una Lin peleando con Nathaniel está súper buena esa escena si me encanta y hay una escena en la que Nathaniel se le cae encima a Lin y entonces están súper cerca no muy bueno la verdad es que me encanta el acercamiento que tiene y pareciera que estuviera a punto de besarla y es como que ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? es que fue mejor esa parte por dios y creo que no sé si me falla la memoria sería el único acercamiento tan cerca que tuvieron ellos dos no hay uno más cerca después en el segundo creo que en el tomo dos es así sí entonces sí bueno sigamos bueno luego de que también descarta Nathaniel luego de su encuentro al final solo le queda uno y de hecho ella duda en principio que se trata de Castiel pero igual ella va a buscarlo el mensaje que recibe después de que había terminado de cambiarse es pasarle una dirección a la que tenía que ir que es ahí donde se encuentra una música que ya sabe quién es perfecto y ve para arriba a la terraza y se encuentra a Castiel donde bueno le dice que vaya para arriba a la terraza donde se encuentra no solamente él se encuentra demonio vemos la perrita como la extrañaba y ahí vemos la que hace como demonio ya conoce hace bastante tiempo a Lynn donde se ve un perro demasiado mansito bueno en ese momento bueno como Castiel le había prometido que le iba a escribir una canción le termina cantando la canción que había escrito hace nada tiene un hermoso momento donde después le enseña a tocar la guitarra ya saben como posiciones todo eso creo que hace falta que le explique sí correcto incluso hay una parte en la que Lynn está súper sorrojada encima de las piernas de Castiel tratando de tocar la guitarra es que va lo mejor eso por dios bueno tiene un hermoso momento hasta que recibe un mensaje de que se dio cuenta de que no es Castiel entonces bueno termina todo perfecto bueno que se retira y se va directamente hasta la casa un poco triste de que al final nadie va a poder asistir a su fiesta a su cumpleaños a festejarlo hasta que recibe una linda sorpresa apenas entra que resulta que todos sus amigos estaban ya reunidos en su casa para festejar su cumpleaños ay que hermoso y esto sale ay no me había dado cuenta ahorita que veo el panel hay un Ken allá es como en una computadora ay sí es que no lo había visto no claro si hay un Ken ahí abajo claro el Ken no está pero está ahí en la fotito sí qué risa no me había dado cuenta bueno obviamente que esto no solamente fue planeado por esos tres chicos también fue planeado gracias a Víctor que se hizo esta fiesta sorpresa y que de hecho fue el que estuvo hablando con la tía para poder planear todo y quien fue el verdadero autor de los mensajes secretos claro que luego le explican que solo fue un intento para poder evitar que siguiera invitando a todo el mundo y planear su cumpleaños porque ellos ya tenían el plan de hacerle su cumpleaños a mí me encanta porque al final Víctor se pone un tanto serio porque sabe que Lynn tiene una gran interacción con estos tres chicos con Cassius, Lisandro y Nathalie quería asegurarse de que al menos ella recordara la promesa que se hicieron ellos dos en el pasado cuando eran chicos y que es una promesa que nos cuentan más adelante pero aquí ya nos dejan entender que estos dos chicos tienen un pasado bastante importante que se convertirían en el foco de la historia del manga ahí empezamos con esta historia ay Dios returga sí porque el manga número uno es más como un manga de relleno si te pones a pensar porque es como un manga donde nos introducen en principio a Lynn como la protagonista y nos introducen la existencia de Víctor y todo lo demás pero no es hasta el final que realmente empieza la historia de Lynn y Víctor ya que empiezan dando vueltas al hecho de que ellos tienen una promesa cuál es esa promesa bueno eso se empezó a entender en tomos posteriores y en esta ocasión tenemos el tomo número dos donde bueno en la portada podemos ver que está Natalyn Castiel y Lisandro en un camping nos vamos de camping corazones pero no te muestran porque adentro más adentro vamos a poder ver a Kentin y a los gemelos a Alex y a Arvin o sea ya vemos a los chicos completos al grupo general entonces dan a entender que el tomo número dos pasa tiempo después del primer tomo de hecho meses después ¿por qué? porque Kentin ya volvió Arvin y Alexi ya están en el instituto y hacen referencia también a cosas como la carrera de orientación sí porque se van a pensar que nosotros también nos fuimos de camping a la carrera de orientación que bueno duró solamente un episodio pero acá vamos a tener muchísimas más actividades que la carrera ah y otro otro chico que me había olvidado de agregar el famoso Deick así es y este tomo es donde se introduce por primera vez a Deick en la historia pero bueno hablando sobre el tomo número dos se introduce con la organización de lo que parece ser un día de camping bueno un día no unos días de camping en donde toda la clase está ya terminando de aprender las cosas para poder irse porque al parecer tienen que reunirse en un tren para llegar hasta allá algunos decidieron incluso irse en bicicleta es bastante concurrido el cómo terminan yéndose pero todo empieza a salir mal o mejor dicho todo empieza a malir sal cuando llegan a la estación de trenes sobre todo porque al parecer el señor Farres es el encargado de llevarlo que son las tiendas las tiendas de campaña y montarlas en el tren pero como el pobre es bastante flacucho y tiene bastantes faltas de fuerza al parecer termina cayendo encima de todas las tiendas y un ser misterioso que qué sorpresa no sabemos quién es o por dios quién será este ser misterioso que lleva una capucha que lleva llevando capucha desde el primer tomo aparece a ayudarlo a llevarse las tiendas adentro del tren entonces resulta que mientras todo esto está sucediendo Link ni siquiera ha llegado se había quedado dormida la señora se quedó dormida y estaba ya llegando tarde a la estación de trenes bueno había opciones acá que te dan la opción ay me he quedado dormida voy a llegar tarde llega el tren se va en bici con los chicos porque recordemos que te dan las opciones de ir o el tren y con un grupo que iban ahí todos en bici que creo que estaban incluidos Kim Nataline y Kentin y en la otra apareció nuestro lindo Ken Ken digo Víctor Víctor obviamente mi favorita es la parte donde sales con Víctor que raro ay no sabes que no tenía ni idea no verdad que casualidad bueno una vez que bueno ya Lynn llega al campamento y se reúne con los demás vemos el quilombo que pasó que desaparecieron bastantes tiendas y faltando la mitad de las tiendas para un grupo de 17 chicos y digamos que el que hayan desaparecido la mitad de las tiendas es bastante complicado porque los obliga entonces a tener que dormir juntos en una tienda monoplazas entre dos personas y una tienda monoplaza no es exactamente lo más cómodo que hay yo ya he dormido en una de esas y es para una sola persona es imposible para dos es se puede pero es muy incómodo muy incómodo bueno que incómodo habrá estado Lynn acá vaya que sí pero bueno es interesante porque al final dicen que una tienda tiene que ser mixta ya que no da el número de chicos y chicas y nuestra querida protagonista como no puede ser otra es la que termina teniendo que compartir la tienda con uno de los chicos igual siempre pasa algo en esta ocasión la primera noche que va a pasar con uno de los tres chicos va a ser con Natalie que lo deciden sacando una hojita que no entendía que se basaban creo que sí fue por el largo yo creo que fue por el largo y bueno al final aquí es donde empieza a introducirse nuestro personaje protagonista del manga en general que es Peggy porque si bien el tomo 1 no tuvo tanta participación de aquí en adelante si pasa a ser un personaje importante entonces Peggy se introduce con un interés bastante bastante grande sobre la situación sobre las tiendas quien pudo haber sido quien robó las tiendas claro obviamente bueno al principio solamente empieza a molestar a Lynn a interagirla a ver que está el paso de la noche con Natalie y todo eso hasta que bueno se pone interesante el tema de que Lynn quiere investigar sobre el tema de las tiendas entonces Lynn decide ayudarla Lynn ayudando a Peggy es algo que nadie esperaría pero sí durante todo el segundo tomo ella y Peggy son las que empiezan a investigar sobre todo sobre la desaparición de las tiendas bueno luego tenemos la escena con Nathaniel en la tienda donde al parecer se ponen a hablar sobre el tema de las novelas que les gustan y todo lo demás y tiene un momento bastante lindo es una escena típica entre una ruta que hayas escogido pero no pasa nada a mayores lamentablemente sin embargo la mañana siguiente aparece nuestra querida Lynn abrazada a una fan sin camisa hermoso momento sí no sé en qué momento se habrá quitado la camisa la verdad pero gracias me agrada que siempre nos dan el buen pan service que nos hace falta es verdad que ahora estoy viendo en qué momento fue que se lo sacó nada no dice nada bueno imagino que debía estar haciendo calor porque en fin bueno digamos porque chico este duerme con la carpa ahí y encerrada entonces bueno hace bastante calor y adentro obvio y como no nuestra querida chismosa número uno Peggy termina interceptando a los dos chicos entrando a su tienda sin siquiera haberse lo pedido y empieza a interrogarlo sobre qué fue lo que hicieron en la noche esperando una respuesta candente lo cual es interesante porque Lynn se aprovecha y entonces empieza a darle pistas de reunión sobre qué pudo haber pasado algo interesante pero ella se aprovecha más que todo ella se aprovechó más que todo para ella poder sacar información porque al parecer afuera había bastante ruido habían bastantes problemas afuera y entonces Lynn quiso aprovechar Lynn quiso aprovechar que al parecer Peggy estaba al tanto para poder sacar la información con la trata de que al final dijo que había pasado algo entre Nathan y Elias pero era mentira bueno en ese momento bueno cuando ya se levantan nos encontramos con nuestro lindo Boris y está nuestro lindo Dake es sobrina de Boris que lindo aquí nos introducimos a la primera actividad que tienen que hacer juntos los chicos que es una competencia de Boris de playa y ya vemos la competencia y encima los grupos que tocan Natalyn con Lynn y Castiel con Amber entonces nuestros queridos chicos empiezan a tener una competencia en la cual termina bastante complicada ya que Amber termina bastante herida y hace que Nathaniel y Castiel empiezan a pelear porque dicen que es culpa de Castiel dicen que es culpa de Lynn y al final terminan casi peleándose pero es gracias a Day que evitan que haya un altercado mayor gracias a Day si es verdad además bueno vemos que si o si Amber va a terminar con un ojo morado en todas las opciones ah si me encanta esa parte más bueno más tarde después de esa competencia de volei nos encontramos con Lynn y atrás obviamente siguiéndola como siempre está Peggy tratando de investigar sobre el tema de la desaparición de las tiendas pero esta vez también se les unía a Lexi en la investigación y descubren que una de las mochilas que tenían que al parecer debería haber estado en las tiendas había lo que parecía kit de buceo entonces empiezan a suponer que capaz que la persona que confundió las maletas de eso es alguien especializado en este deporte en el buceo correcto entonces les ocurre decir que la próxima actividad que deberían tener es buceo para eso entonces llaman a Beik quien les sugiere quien puede ser la persona que los ayude a hacer esas clases de buceo bueno como era de noche igual ya tocaba empezar la segunda noche a ver con quien iba a pasarla y toca esta vez con Castilla ya que decían que después del ruido todo ese molesto que había pasado la noche anterior era por los ruidos que hacían Castilla con Lisandro que estaban parece tocando música mientras que los demás trataban de dormir pobres entonces decidieron separarlo y termina siendo Castilla el que acompañe a Lin esta noche tiene un momento bastante movida y no solamente bueno es solamente por eso sino es por el tema de que habían demasiados mosquitos ya que Castilla tiene la costumbre de dormir siempre con la carpa abierta es que de verdad que ganas de joder si la verdad yo me muero de frío en un momento bueno ella tratando de golpear todos esos mosquitos termina golpeándolo ahí en las costillas hiriéndolo pero teniendo un hermoso mamente igual ya pero le dejo la marca pobrecito casi me se la toca no no sigamos sigamos y al día siguiente aparece nuestro querido Dake junto con dos de nuestras arpidas con Lee y con Amber se venían de fiesta me parece sí al parecer pero es gracioso porque Lee y Amber parecen súper enamoradas de él what the fuck es que no sé me parecían que estaban en pedo no puede ser porque eran menores sí pero no sé parece ser que sí o sea Dake por favor te veía más maduro pero bueno al día siguiente ya finalmente van a hacer buceo y el primero que les da la bienvenida a una especie de yate lujoso es Dake y aquí empezamos a notar unas siglas bastante importantes para la historia el logo de una compañía de un amigo muy cercano a Dake la cual nosotros hasta ahora no tenemos ni idea de quién es quién será oh por dios las siglas dicen BKT quién será no ya vamos a averiguarlo ya quiero saber quién es oh oh wow bueno al final finalmente suben al yate algunos se empiezan a preparar para hacer su buceo otros simplemente se preparan para nadar y hacer cosas oh quiero remarcar algo que acá ahí te dan tres opciones porque bueno Lynn fue que no tenía idea que tenía que usar un bikini bueno Dake hace le da un bikini hermoso y cuando se va a cambiar tenemos una escena muy igual a la que pasó en el shopping en la que casi más entra y la ve es casi acá desnuda casi la ve toda desnuda pero esta casa es Víctor o hay que la ve casi desnuda a ver si es Víctor es Víctor ah si es Víctor es verdad hasta ahora me doy cuenta gracias Vick y en una en la que está que no nos dimos cuenta entramos a una habitación oscura perfecto se saca la ropa la remera se la tira a la cama hasta que nos damos cuenta que ahí está Castiel entonces Castiel que casi la ve desnuda que lindo otra vez porque hay que recalcar que eso ya pasó ay que hermoso que hermoso recuerdo por favor pues bueno finalmente ya luego de que todos están listos se presenta Víctor como el anfitrión de nuestro yate y aquí sale mi frame favorito del manga donde sale Víctor todo potente como un usando musculito como un cuello el brazo no es normal no es normal es que es que es maravilloso me encanta es que aquí aquí dan no es que no sé ni qué decirte algo es que de verdad no sé ni qué decirte la verdad que este frame me encanta es más lo voy a poner en twitter para que lo vean de verdad que aquí es cuando me enamoré de ese señor bueno acá nos empieza a contar Víctor que bueno gracias a contactos de su padre todo eso a lo que se maneja la empresa bueno tiene posibilidades de tener estos lujas estos chantes dueños de otras compañías porque es una compañía bastante grande maneja muchísimas otras o sea que de paso guapo con plata ay porque no es ruta que me da muchísimas ilusiones de fricción mía obvio tenía que ser ruta tenía que serlo obvio y bueno como no podía esperarse como habíamos ido con Peggy esta no para de preguntarle un montón de cosas hasta que bueno es de buena gana le termina contando bastante a que se dedica su padre todo eso y ahí es cuando ya nos damos cuenta de todo lo que nos lo que estaba diciendo sobre la historia de la empresa que la historia de la empresa se convierte en algo muy importante durante la historia bueno total que luego empiezan finalmente a hacer buceo hacen su actividad típica de hecho como que se olvidan que el objetivo era poder descubrir más sobre el tema del robo de las tiendas y simplemente es una actividad normal disfrutan se divierten hasta que después termina todo mal porque Castiel y Lin terminan vomitando terminan vomitando y bueno ahí nos da la razón del por qué ahora Lin va a pasar la noche con Lisandro para empezar a cambiar increíble que no escuche nada el lío de Castiel con Natalie verdad lo ideal es que se hubieran puesto a pelear pero al final no al final ellos se pusieron de acuerdo en dormir juntos y que Lisandro dormiera con Lin nadie apareció nada pero luego pasa mi escena favorita de esta manga que es cuando Lin le vomita los zapatos a Amber fue lo mejor aunque después bueno nos la vas a recordar este momento ya en el próximo tomo ahora todavía no bueno llega la noche en la que están todas reunidas hablando de lo que pasó de Lin que le vomita los zapatos a Amber y no sé por qué señor Farrell aparece con una máscara que termina asustando un poco a todos y entonces explica que esta máscara estaba dentro de la mochila de las tiendas y la máscara al parecer tenía su nombre lo cual hace que el profesor Farrell incluso sospeche que ya tenía algo que ver con el tema de las tiendas y ella obviamente que no sabe nada de lo que está pasando porque la máscara tenía su nombre esta máscara es el objeto más clave de todo el man donde ahí se empieza todo esto gracias a esta máscara esta máscara es como el causante de muchas cosas que sucedieron más adelante pero bueno al final deciden al día siguiente ir a investigar un poco más sobre la máscara en el basal de sube dice que está cerca del camping pero no sin antes irse a dormir con un lissandro hermosa escena una escena bastante tranqui bien a los lissandro bastante respetuosa con ella si no de hecho creo que es la menos interesante de los tres aquí vamos a engañar si digamos bueno tuvieron un accidente a parecer esa noche estaba lloviendo y empezaba a gotear empezó a filtrarse el agua en la tienda si pero bueno no fue tanto lío pero bueno ya después de pasar el otro día donde deciden ir a ver al señor ese donde venden estas máscaras y acuérdense de este señor si acuérdense de este señor y cuentan que el señor fue el que hizo esa máscara y pero lo interesante es que al parecer quien compró la máscara firmó con la el logo del yate y sale el sello de BKT la empresa de Víctor bueno luego tienen un momento en la piscina todo tranquilo muy bonito pero Peggy sigue queriendo meter las narices en el tema de Víctor ay si al final Amber para vengarse de Lynn termina empujándole a la piscina y gracias a Víctor termina saliendo a la piscina ahí nos empezamos a dar cuenta que bueno estaba no se sabía quedé un poco nervioso tenía pensamientos que no va no va a aguantar mucho y en un momento termina colapsando si aquí es clave porque no entendemos por qué pasa porque él llega súper normal y de repente está hablando con Lynn y de repente se desmaya y todos se asustan porque nadie sabe qué fue lo que le pasó a Víctor bueno al día siguiente después bueno terminan llevándolo al hospital Lynn se levanta donde después va al hospital para ver qué tal estaba donde la enfermera que la atiende le da una carta de parte de él donde dice retira el objeto pegado en el reverso de la máscara y acuérdate y lo que va claro lo que va a tratar de despegar es un trozo de madera nada más bueno total que luego de que se llaman a Víctor tratan de tranquilizar un poco a Lynn y al final ella termina pasando sus últimos momentos en el camping con uno de los chicos Castiel y la señora y Lisandra pero aparte también tienes la posibilidad de pasar la noche con Deka ahora ay sí es verdad un momento hermoso que estaban comiendo chocolates creo sí estaban comiendo chocolates donde igual en la ilustración podemos ver que él empieza a chupar los dedos a ella ay sí es verdad pero las demás imágenes me parecen muy bonitas porque está Nathaniel y ella viendo el mueble el muelle Castiel secando a Lynn bueno es muy bonito muy como una pareja muy oficial la de Natalie y la imagen y la imagen con Víctor me encanta porque es una imagen que son ellos dos de pequeños abriendo una caja la cual será una caja que traerá también mucha discordia en la historia y esto empieza con la máscara la caja y se entiende que de aquí en adelante la historia de Lynn y Víctor va a estar bastante intensa y así nos atiende entonces a lo que es el tomo número 3 pero bueno yo creo que el tomo número 3 4 y 5 tendremos que dejarlo para una segunda parte no me la creo quedó demasiado corto no me la creo corto llevamos ya una hora y 7 pero que hablamos demasiado ay dios y algo me dice que vamos a tener que dejar en los últimos tres tomos para la siguiente parte creo que lo ideal es que sea directamente el siguiente ya la semana que viene también vamos a hablar de los mangas y tal para poder salir de este tema pero es un tema que creo yo que a nosotros dos nos apasiona bastante porque los mangas nos gustan un montón no 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 es que tenía que leerlos en la semana y lo disfruté de nuevo hacía mucho tiempo que no los leía lo tenía ahí acumulando polvo pero se disfruta demasiado estos mangas están muy buenos de verdad les recomiendo muchísimo aún todavía están en Amazon en Fandogamia también comprarlos eso sí en España es donde se pueden comprar fácilmente en Fandogamia nada más en eso y para los corazones que por ahí a nuestros oyentes que sean de Argentina yo los conseguí en Telekia busquen en Telekia que hay uno en Capital y otro en Belgrano que ahí los conseguí a los cinco no sé si los seguirán vendiendo porque fue hace tiempo pero yo les puedo decir que ahí los conseguí yo tuve que comprarlo desde Amazon España y me solió un ojo de la cara porque compré los cinco tomos más el envío pero era una inversión que quería hacer porque hubiera tenido muchas ganas de comprarlo y no me arrepiento para nada de la inversión que hice vale la pena así que les recomiendo que lo hagan y ya saben entonces que para la semana que viene vamos a hablar de los otros tres tomos pero antes vamos a dar la consigna antes de finalizar bueno y la consigna para esta semana sería si tuvieras que elegir entre tu ruta de tu chico de corazón de melón y entre Víctor ¿a quién elegirías y por qué? Víctor siguiente pregunta señor lo siento lo siento no puedo evitarlo no puedo evitarlo bueno yo sigo siendo fiel a Cassius listo otra próxima pregunta nada nada Víctor 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 bueno pues creo que luego de este hype por Víctor precioso es que encima faltan tres tomos o sea este va a seguir sí y no hemos visto nada de Víctor porque si muy bien en el segundo por fin empezamos ya introducimos en la historia la verdadera trama entre Lin y Víctor pasa del tomo 3 al tomo 5 y ahí se pone bastante interesante la cosa y conocemos más el conflicto de lo que pasa acá sí porque los dos primeros son como para introducirte realmente son de básicamente meterte más que todo con los personajes principales conocer un poco más a los personajes nuevos y todo lo demás pero es que el drama el drama empieza desde el tercer manga es que ay que lástima que no nos dio tiempo hoy porque ya vamos mucho tiempo hablando pero no se pierden el capítulo de semana que viene porque vamos a hablar de estos últimos tres y vamos a hablar de todo el drama que se traen estos mangas porque he de decir que la historia que pasa en estos mangas me gusta más que el juego porque es un drama tremendo de traiciones mafia mentiras o sea tú no pensarías que estás leyendo un manga de corazón de melón instituto muy normal muy normal sí correcto pero bueno gente creo que nos vamos despidiendo ya por el día de hoy ya saben entonces que todos los domingos tenemos podcast de café de melón ya saben que hoy tenemos las primeras partes del manga y la semana que viene de los próximos así que esperamos ver las respuestas de su consigna en twitter arroba café piso de melón y en instagram arroba café piso de melón y las leeremos en el próximo podcast así es pues nos vemos entonces en el próximo capitulín nos vemos adiós chau 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 Chau.